Bueno, chicas, que nos están grabando, venga, aquí estamos. Hola, hola, buenos días. En Talavera, por fin, a la Expo. Preparadas para entrar, preparadas para gastar. Eso, eso. Nos veis ahora y ya nos ven hasta luego. Ahora nos veis y ya no nos veis. De repente ya no nos veis. Estamos preparadas para correr. Conceros, saber qué cosas les alegran y cómo cuidarlos. En Sonia Mundo Animal. Que nos vamos a los terrayos, que Carmen se ha ido corriendo y vamos a seguirla. ¡Venga! ¡Vale! Este, ¿este quiero yo? ¿Qué vale? Es aquí, ¿no? Sí, está el hombre ahí. Pero no pone precio. ¿Ah, sí? ¿Esto? No, pero yo digo de este. Pues ese, es este, ¿no? Ah, sí, 40 euros. Pues me lo voy a pillar, para la Pac-Man. ¿Esto? ¿Esto? ¿Cómo es que yo? Yo quiero este. Así el acuario lo vendo por el mismo precio y tengo el terrario gratis. A eso se le llama estrategia. ¿No está fed? Muy dañe al fondo. Muy dañe al fondo. ¿Ostras? Vale, vale, ahora iré para allá. Cupeta. ¿Has visto? Hola. Como la que tenía yo. Pero la mía no era tan grande. Ay, las victorias azules, qué chulas. Victorias azules. ¿500 euros la pareja? Hostia. ¡Hasta! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 mía. Pobrecitos. Aquí no sé lo que hay. Esos son ratones cebra, que también he tenido. Curiosos. Están miedosos, eh. Sí, los ratones cebra son muy miedosos. Allí hay el degust. ¿Qué es eso? El mío, uno de los míos es como ese. Pero el mío ya tiene 6 años, ya va para 7. Está muy mayor ya. Mira, mira la cebrita, es que va a salir. Ya es raro que salga, son muy miedosos. Venga, seguimos. Ratas de acacia. Que también he tenido. Esos son pie. Ratas de acacia a pie. Y lirones. Esos son lirontillos. Lo que pasa es que antes eran solo grises y ahora tienen color blanco y negro. También son pie. Son lirones, pie. Minutoides, ¿no? Sí, mira, minutoides. ¿Quién buscaba minutoides? ¡Ay, erizos! ¡Ay, tenrec! Oh, pero estos ya tienen un año, por lo menos. Ah, sí, los tengo que tener gratis ahora que pienso. ¿Ah, sí? Sí, porque le van a criar a... le van a criar a... a Montse y a... y a la otra. A Raquel, que no me sabía el nombre. No, me estoy grabando. A Raquel, a Montse. La voy a tener gratis. Mira qué muñecos más chulos. Gekos, ajolotes, estincos... ¡Ay! Estos cómo se llaman, que no me acuerdo. ¿Qué hacéis? Puede ser que la María está desbordada ¿Por qué? Se lo quiero comprar todo y ha encargado varios animales ¿Sí? Y la estoy parando porque digo, espérate ¿Pero ya tiene terrarios para tenerlos? No sé, ya va... ¿Esto es como se coman la bolsa? No, ¿lo te has comprado? Ah, bueno, tiene acuario Dorado Tiene acuario ¿No querían buscar esos? Sí, pero no se los tendrán Es que no me acuerdo cómo se llaman, ya lo sé quién son ¿Y ahí están las bandas de todas? ¿Se enseñó el servicio de Molson? Es que no me acuerdo cómo se llaman A ti te he metido un comedero yo de esos Ya, ya lo he visto Qué grandes, eso es como si fueran los humanos Yo es que estaba buscando a los otros Yo cuando busco una cosa, si no la encuentro ya, gracias ¿Qué pasa? Están los cangrejos Voy a buscar a la María 15 euros para tenerlos aunque sean un tapertito Ah, yo no quiero, yo cosas de agua yo no quiero Ya, es que luego me voy a repetir si lo quiero Ya Sí, ya no quiero ¿A cuánto es esto? Estas son un euro las grandes, las pequeñitas son dos por un euro. Eso ya por tamaño va a poco. ¡Ay! Se ha caído la mantis. Se ha tirado. Los demás dos menos las de Lotte. Estas son dos por un euro y estas son un euro. Pues yo voy a cogerme estos. ¿Qué es para acuario o para…? No, para los isópolos. ¡Ah! ¡Buf! Se meten por ahí dentro. Esto te vale… cada uno se mete en un agujero. Sí. Está guay. Esto es aragonita, esto es carbonato calcico normal. ¿Eso es calcio? Sí, sí. Esto es el esqueleto de los corales. Estos calcio puro y duro. ¿Y eso qué vale? La bolsa son… Son tres. Estas son tres. Y este también eran tres. Sí. Y esto ya es… Estos son dos. Estos son conchas de… Sí, sí, ya. Esto y… Y esto es carbonato calcio. Ah, vale. Sí. Pues casi que mejor me llevo este. ¿Sí? Sí. Eso, ya te digo, pones un trozo… Van a tardar porque eso está duro de narices. Pero… Vamos, yo con los prurinosus… Sí. Ya han hecho túnel. Vale. Pues me llevo esto. Vale. ¿A cuánto? Estos son… Espérate. ¿Eso son 20? Espérate. Ah, ¿no vale? Sí, son 10 a 20. ¿Pero son pequeños o grandes? Son medianitos. Que tampoco me vale meterlos muy grandes porque… Ya. Acaban luego yendo a esa toma por saco. O sea, se soña generoso. Sí, sí, sí. Es decir, pues hay que hacer… No te digo el doble, pero… Vale. Vale. Estos son más de secano, ¿verdad? Sí. Más de seco que de… Sí, con ponerle… Quiero decir, un tercio del tupper donde los tengas con humedad… Vale. Vale. Y si te queda… O sea, obviamente que no se queden sin nada… Sí, sí, claro. Porque va muy bien es el musgo. No sé si ya has probado el musgo… Sí, musgo tengo. Vale. No va guay. Pues me lo llevo. ¿Te lo llevas? Sí. Pues espera. Lo que te quito es la etiqueta. Tú le metes CO2 para disolverlo. Sí. Y va de puta madre. Y esto es casi un culo igual. Vale. Yo lo he probado y me ha ido bien también. Vale, vale. Pues guay. Por probar pues oye. Sí, sí. Muchas gracias. De nada a ti. Estoy contenta. He cogido los que quería. Los que quería. Los que quería. Los que quería. Sí, claro. Vámonos. Tengo que decírselo a Virgi que los he conseguido. Bueno, aquí la jungla en casa alias Almadroñar. Alias Almadroñar. Que vende cosas muy chulas. Muy chulas. Pictos ya no tienes, ¿verdad? Sí. Pictos ya no te quedan más. No. Ninguna. Que te compré ya no. Vale. Ninguna. Estaba buscando pero de otro color. Pues nada. ¿Todo bien o qué? Sí. A dar una voltecilla a ver qué compramos. Vale verte. Igualmente. Pues estoy viendo. Estoy mirando. Aquí hay cosas que no me... Te te había olvidado. No, pero esto no te lo había comprado. Ah, no lo había pillado. No, no te lo he pagado. Si no. No. A ver, me has cobrado. Eh... A ver. No, mira, me he llevado este. Me he llevado este. Ah, si quieres me lo das, eh. Mira, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Hala! Un regalito. Eh... Vamos a ver esto. Ah, la grillería. Pero, ¿cómo se llama el stand de ellos? A ver, a ver. ¿Cómo se llama vuestro stand? Vitatus. Es que no está ahí... Está ahí... Vitatus. Hombre, Vitatus. Claro. Tiene que salir un vídeo. Ahí el nombre, el que está ahí. Una castella. Sale. Muchas cositas chulas para los isóporos, eh. Para los que queráis. Con híctora de calcio. Ah, isóporos. Con híctora de calcio. Isóporos. Que me he llevado unos muy chulos. Bueno, ya los he grabado antes, ¿no? Sí, sí. Están muy chulos. Son los que yo quería. Ja, ja, ja. Aquí están los de... Los de... El vídeo de... De Pogora Cero. Buenas. Me hace falta una de estas, pero yo no sé comprar ya porque no les gustan. No sé qué comprarles, al final, porque no comen. Ponejitos. Hola, bonitos. Uy. Pobrecillos. Hola, bonitos. Espacete. Pobrecillos. Guayas bebés. G Century m prayedil ok, cubayas, bebés. Antes no los dejaban vender y ahora que ya no tengo, los dejan vender. Yo estuve en la temporada que los prohibieron. ¿Los has encontrado? Sí. ¡Ah! ¡Los he encontrado! Escúchame. ¿Qué? Ahora es verano. ¿Qué? Esas. ¿Les pongo las solar y ya, las fogonas y tal? ¿Sí, seguro? Sí, sí, las fogonas, sí. Y el collar, que tiene la misma temperatura. Claro, yo voy a comprarlas. Ponme dos de 10.0, por fin. Yo necesito cinco. Mentira, necesito, sí. Cinco de esas y una de 5.0. Aquí todo el mundo esperando un nuevo vídeo de Mirchejos y no llega nunca. ¡Buscarme en Instagram! Porque tengo cuatro vídeos en YouTube que ahí se quedaron. Esas no, esas son para la noche, pero eso no, yo no lo he usado, nunca lo me gusta. ¿Las de invierno aquí no están? No, aquí no. ¿Tenéis de Mercurio no? No, aquí no hay Mercurio. Pero esa es para ahora. Esa es para verano. Para verano. Si en tu casa hace calor ya de 25 a 30 grados, sí. No. Pues entonces mejor que le cojas la otra y esta para cuando ya haga más calor. Cuando veamos la otra, pues la compré. Y ahora te voy a pagar el efectivo, dame también. Esa te la compras, pero para cuando empiece a hacer 25 o 30 grados. Es que donde ellos están en la montaña tampoco. Ah, ¿no? Pues entonces la otra. Sí, pero eso voy a decirle, que si se funden. Es que fue ponerla y al día siguiente ya estaba fundida. También te digo, si es solo para el verano. ¿Y estas qué pasan si la pones y al día siguiente está fundida? Se funde. Pues, coge, te metes en la página. Sí. Es que me pasó lo que no sé, no sé si era de aquí. Era de esa marca, pero no sé si era de aquí o dónde era. Y me dio una rabia. Cuando llegue, pruébala y ya estáis. ¿Qué estás rogando? ¿Que no puedo? ¡Que me cae! Me estoy portando bien, eh. Estoy comprando solo cositas para... Ay, una, una. Ay, si me hace falta una campana también. Ah, mira, si que tenía de mercurio aquí. ¿Campana esta? ¿Qué tamaño es? Ahí podría poner una de estas de 5.0, me cabe. Vale, son estas. Vale. Perfecto. ¿Este dinero? Sí, más o menos. Algo más caerá, pero... No sé, tengo que mirar el móvil. Es que lo tengo todo apuntado ahí. Es lo que me tengo a comprar. Pero estás enamorada de una cosa que has visto antes. Ah, no, no la voy a coger. Es muy pequeña. Es muy pequeña y yo machos no puedo tener más. No la voy a pillar. Eh, ¿lo llevo yo o lo llevo yo? Lo llevo yo. ¿Tú? Sí. Pero yo puedo llevar algunas. Las gambitas. Ah, sí. Está pescando. El gato pescando. No sé, no. No lo he ido. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Te voy a meter. allá a qué a mí se me va la pinta siempre también cocinas ya están habladita que te las cuiden más tarde la recogida verdad lo primero que hice bueno está lleno ahora jules podemos coger si estos son los de fauna y cómo cómo va lo de la ley ahora tenemos ahora estamos en el mundo más cuando más cuando va a sacar en la cunidad se hace toda la sociedad científica en la coña para firmar el conocimiento del mundo animal entonces con esa junta van a venir 5 países de Europa a España a tomar la declaración y firmar todo el que no lo siento y como es el primer objetivo, tumba la ley ah guay guay va a venir el tío del director de los derechos animales, va a venir el presidente ah que guay y luego que ha cambiado, ahí lo van a full con preguntas mira, vas a cambiar la ley y todo, pero el objetivo es eso que guay a ver si, a ver si se consigue bueno, estamos en Nueva Madre, estáis todos invitados más que invitados vale en Nueva Madre, estamos el sábado, viernes, viernes, sábado de un grupo y yo me siento, nosotros es Europa, mi infancia, Inglaterra, Alemania sí, sí, todos y ya tenemos desde aquí la reivindicación que estamos haciendo, pues vale vale que bien que guay poco a poco, pero va lento sí es un montón de ONG ¿así? desde el 8 sí y no me he entrado en nada últimamente contamos una ONG en tarifa recuperamos tortugas en el mar que se mueren muchas de ellas, por culpa de la presión la mierda que comen del plástico y tal, pierde fruta mía se recuperan esas tortugas, en el mar la romperamos, la hemos soltado hasta que solta el plástico una pillata romperada y la hemos soltado hasta soltada y este año lo hemos soltado en tarifa, en tarifa lo hemos soltado y la gente es súper emocionada, encantada eso lo hacen en Valencia no, la verdad que también lo hacen ¿sí no? bueno, nosotros vamos a hacer una postulada en esta vez y la gente le ha quedado guay, sí, 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 es que es una pasada viendo a salte de los pelotes, ballenas, negros qué guay la gente le ha quedado sin aletaraño y hay gente súper guay claro oficiales, sin la buena claro es una pasada de poder ayudar sí, sí a ayudar a los animales ya ves muy bien mirate si quieres los dos aquí en seguida lo he hecho y escúchale, luego míratelo te va a gustar en Instagram en Instagram ya te va a gustar porque es una voz que estás ayudando a la gente lo miro a ver el móvil me pensaba que lo sabías es que estamos mil cosas nosotros sí ya es verdad es que sí, pero mira que chulo hola jajaja muy bien mira no sé vale este chico vende 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 ranas congeladas de alimento para refiles y tienen un gran aporte hasta más que las ratas más que las ratas sí a nivel proteico es la mejor alimentación yo no lo sabía te digo por qué porque es nuevo es completamente nuevo tú piensas que a nivel proteico la relación proteína grasa es insuperable sí, sí, sí la carne de rana es pura proteína ratón si es cierto pero falta que lo acepten aceptación tienes que es que la mía es muy cojonera te vas a llevar muestras es lo que le estaba diciendo la mía es muy cojonera por tamaño por tamaño cuál es el que más te parece adecuado para las serpientes tuyas a ver ella se come una rata de 50 gramos hasta ahora fácil rana es de 20 a 30 gramos ay pobrecilla si te puedo entregar si te puedo enviar directamente a casa si tengo más grande de 50 te envío para que la pruebes te puedo garantizar que según se la enseñe se retiran a ella ¿sí? vale, vale la mía es muy cojonera la mía al principio solo quería ratón de bering y luego he conseguido que coma rata he conseguido abrimos tenemos que probarlo porque te va a gustar vale, pues muchas gracias incluso tenemos no, incluso tenemos que ver luego porque para las fogonas ¿hay tarjeta? cuando hay que darle coges en la tarjeta me la llevo vale pero ella con una serpiente sola por ahora si, 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 si y si quieres, mira esto es a nivel de prueba aquí depende mucho de cada animal tenemos salchichas de rana que al fin y al cabo es la ranita reconvertida en una salchichita ¿vale? la aceptación depende de cada serpiente vale esto es muy adecuado para serpientes que también son problemáticas con la comida ¿sabes? la gente prueba este tipo de salchichas ¿vale? algunos nos dicen oye Adri es lo mejor que he probado nunca otros sigue siendo caprichosa le digo por aquí la rana es para verse vale, vale lo probaré lo probaré desde luego si se lo come os compro esto te lo llevas de nuestra parte también, pues muchas gracias muchas gracias pues lo pruebo y desde luego que si le gusta vamos que os compro estamos desde Zamora para toda España y para el mundo pero enviáis a casa ¿no? vale a ver a tronquitos y a ver a mis prasinas y a ver un segundo sí pero ella has visto hay 250 250 250 vale esto me llevo esto me llevo venga va vale las prasinas las prasinas comen de eso sí sí vale no no de estas sí sí también vale pues ya está y más si las acostumbras de pequeña mejor con tarjeta puedo con tarjeta con tarjeta de grillos y pintura tarjeta de grillos miña va vale una bolsita sí vale ya está el bitumecho vale Ya está Está con todo lo tuyo, ¿no? Sí, sí Vale, vale Aquí los tronquitos Ay Yo quería comprar ranés Los troncos, los troncos Bueno, lo puedo partir Sí, pero por aquí puedes controlarlas más o menos Si lo partes por aquí, las controlas y tienes refugio Porque les gusta estar ahí Vale Este es un poquito más grande ¿A cuánto son? Eso va al peso Ah, vale Mira uno que te gusta, te lo peso y te digo ¿A cuánto está el kilo? El kilo sobre ocho Pero eso no pasa nada No ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Algo he comprado, pero ya lo veréis En el vídeo de las compras de la expoterraria Eh, primero va el vídeo de las compras de la expoterraria de Granada, ¿eh? Luego irá el vídeo de este de la expoterraria Y luego irá el de las compras de esta Así que... Ellos son nuestros amigos y queremos conocerlos Saber qué cosas les alegran y cómo cuidarlos En Sonia Mundo Animal Disfrutar de tus mascotas Perritos, reptiles o tortugas Que nunca les falten nada Los reyes de nuestra casa En Sonia Mundo Animal Con Sonia podrás aprender a cuidar De tus queridos amigos De tus acuarios, de tus animalitos Y con las locuras que tú darás Bueno, pues aquí termina esta expoterraria de la verdad de la reina Eh, he cogido muchas cositas Ya haremos vídeo, ya veremos Qué mes hacemos el vídeo de las compras de la expoterraria Y... Muy bien esta expoterraria la verdad Ha estado súper bien Había muchas cosas No había mucho agobio de gente La verdad se estaba de categoría Muy bien Eh, para aparcar también aquí de categoría Eh, y bueno Pues nos vamos a casa ya Que... Eso sí, mucho calor Hace mucho calor estoy Y mucho calor Bueno, pues nos vamos a casa ya Chao